Acá viene Camilo Cándido, lo viene trabando y sacándole la pelota, no hace la contra de River, pelota muy larga, le va a quedar al Chirroche de a poquito, de a poquito, de a poquito, Nacional, el dominador del partido va el Toro, Fagón de Girota, Pagarre, la pide el Puma, la pide abierto, Zabala, metió el centro. Gol, Chigliotti, Gol, Nacional, por arriba, les decía que comenzaba a meter presión Nacional y en 27 minutos aparece por arriba el Puma Chigliotti, después de un centro bárbaro, gana el bolso de justicia en el parque, 1 a 0. Hacía mejor las cosas Nacional, hasta los 20 buscó por la izquierda, hacía ya un par de jugadas que intentaba ir hacia la derecha, que intentaba abrir su brazo derecho, por allí Zabala, por allí también aparecía Rodríguez, esta vez fue el Pumita que metió el centro, para que aparezca quién, el Puma y rugir con Nacional, rugir con el parque para gritar el primero, gana Nacional 1 a 0. Gana Nacional 1 a 0 y muy destacable lo de Fagundes, ya había generado dos llegadas claras sobre el arco de River y jugando como un falso 9 o como un segundo punta por atrás en la zona del medio, clarifica muy bien la jugada, la vuelca a la derecha para el Pumita Rodríguez, meta el centro y muy bien el Puma Chigliotti en el anticipo ofensivo mete el parital izquierdo y se la cruza a Hechazo para hacer estéril el gran vuelo del guardameta de River, gana Nacional, que en lo futbolístico ha sido más que River, en tenencia de pelota y en tratar de articular llegadas. La verdad, este resultado es el merecido por lo que nos han mostrado uno y otro equipo hasta este momento en el primer tiempo. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Salaberry, casaca, número 4, viene jugando en corto para el Maragato, Aja. Aja hacia arriba, a la mitad de la cancha, viene tirando para Castro, pero ya sacan la pelota. Recupera otra vez la pelota Gonzalo Castro. Castro pone primera, Castro pone segunda. Castro va a se meter en el área, le sacan la pelota. Le va cortando la pelota Nicolás Marichal y venía jugando para Rosano. Mirá que bocha que le metió a Didi Zavala. Trepa por la principal, la pila, el Puma, va a ir para el Puma. ¡Zavala va! ¡Gol! 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 ¡Ti, ti, 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 ti. ¡Zavala! ¡Cómo le pedó la caricia! ¡Arrastró la barca, el Puma! ¡Voy, le dijo Zavala, muy! ¡La caricia con la izquierda! ¡Lejos! ¡Pero muy lejos de Hichazzo! ¡Nacional! ¡En 13! ¡Tirí! ¡Qué dulce este caramelo para el bolso! ¡Zabala 2 a 0! Permítame decirle que el cambio de frente de Cándido para Zabala fue tan exquisito como el gol. Lo puso a correr porque le hizo el cambio de frente para que la pelota le quedara adelante, para dejar totalmente fuera de toda posibilidad a los hombres de River. Y Zabala se fue desde el costado hacia el medio, desde afuera hacia adentro. Y le iban haciendo espacio y se iba engolosinando cada vez más. Y qué bien que le pegó, y qué bien que definió. Y fue gol de Nacional. Un golazo de Nacional con una resolución efectiva. Primero de izquierda a derecha un pase de 45 metros de Cándido. La pelota tenía un GPS. Espectacular el pase. Que lo encuentra en carrera llegando por derecha a Zabala. Pero tenía varios futbolistas de River delante de él. Y fue, enganchó y sacó un zurdazo. Es espectacular. La pelota hizo una parábola que salió alejándose del arco, pero a medida que fue llegando se incrustó en el ángulo derecho del chazo para marcar un verdadero golazo. Gana Nacional 2 a 0. Y a esto se ponía River. Se adelantaba a la línea, se iba a caer contra Nacional. La aprovechó el equipo tricolor. Fútbol 88.1 FM, punta del este. 33 jugadores, 2 millones de jugadores, 3 millones de jugadores para nombrar. Pegate a la perra con paro corto. Pero soy amenazado vía redes sociales, o sea, WhatsApp en este momento. La pelota la tiene Nacional. Está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero. ¡Gol! 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 ¡A puro huevo Lozano! ¡Se metió como un delantero y el huevito definió! ¡El huevito lo peló! ¡El huevito se los comió! ¡Lozano! ¡En 34! ¡Nacional 3! ¡River 0! Todo River se quedó pidiendo la posición adelantada. Lozano primero definió. Y después vemos, dijo. Después veremos. Lo cierto es que fue un notable pase para Lozano, que cortó la línea y que definió para vencer la resistencia de Hichazo. Nacional gana. Por ahora, 2 a 0. Marcó el tercero. Ahora parece, creo, Franco, que lo van a revisar, ¿no? ¡Gol! 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 Gracias por ver el video